El programa Uruguay Trabaja es un programa que promociona el Mides y el programa implica una participación, es como tripartita, por un lado está el Mides que es quien convoca, las organizaciones de la sociedad civil, en el caso nuestro es la CJ y por otro lado una institución de carácter público que es la que de alguna manera se termina llegando para poder arreglar y acondicionar, parte del programa se trata de eso, de poder transformar lo que son los espacios públicos en un programa que lo que implica es la capacitación laboral y es un programa socioeducativo. Contamos con la presencia de una cuadrilla de 25 trabajadores durante casi todo el año 2016 en nuestro liceo que trabajó sobre los espacios interiores y exteriores fomentando no solamente en el grupo de trabajo de ellos sino también en los alumnos el sentimiento de pertenencia, es decir, el querer a nuestra institución educativa al cuidar cada uno de los espacios, a preservarlos. Lo que hemos hecho más que nada es la restauración de todo lo que ha sido los pasillos de comunicación de todo el liceo, hemos también intervenido en varios salones. El mural le surgió porque queríamos dejar plasmado que estábamos, nuestro paso por acá, por el liceo, ya que era el primer grupo que venía al liceo y nos pareció bueno dejar un mural con nuestra marca o nuestro paso por ahí. Para nosotros significó algo muy importante porque promovió no solamente el sentimiento de pertenencia sino también el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto por las personas diferentes a los agentes educativos que comúnmente nos encontramos todos los días. Como experiencia fue buenísima, me aportó muchísimo porque yo venía de unos años sin trabajar y me costaba buscar trabajo porque estuve mucho tiempo parada, sin experiencia al principio y sin referencias desde hace mucho tiempo. Me aportó muchísimo de compañerismo, hábitos e información como experiencia en algo nuevo también que hemos aprendido a hacer, tal vez no sirva para grandes empresas pero sí para nuestro hogar, hacer muchos arreglos, como experiencia fue genial.